X.R.D. Pico Productions Tiendo en la miseria, no hay línea divisoria Que marque el fin de este camino, sigo trayectoria Paralela y paralela, explosión que va a acabar con el mundo Aunque suene a zurdo, ¿quién sería si no? Soy un héroe, sin volar por el aire Usa otros poderes, las paredes son de goma Cuando el sol me quema, vuelvo al agua El placer de aquel que fuma, las restas, las sumas son de serie Problemas económicos de infarto Jugando en modo experto desde pequeño A veces mandaría a Vic el barco Deja que me seque, que te enoje, que ardería Porque soy capaz de ahogarme con un charco Nunca fui partícipe de apoyar este circo Hay muchos que van de reyes y no son ni príncipes Son ridículos, nos ponemos en círculo Millanos me como sus rimas simples de entremez Cosas raras como un gato blanco que escucha Las horas pasan y yo sigo estando fumado Sentado al sol, viendo pasar el viento Con cara de lamento, porque no sé si voy a ganar la lucha No me gusta el anime ni el manga Me anima más un tanga, déjame tu lengua Que me arrime, salimos al concierto con capucha No es en la cabeza, porque vamos a follaros en dos tandas El underground en Zaragoza está dando que hablar Y no sois vosotros, joder, putos grupos nuevos Quieren expandirse como un cáncer Yo lo hago por placer Desde hace cinco años sin remedio Asedio y asidio, salió de los infiernos Atado de pies y manos, llorando, diciendo adiós Pidiendo perdón al pueblo Por sus actos, sigo mi conducta recta Solo queda el odio Uno, dos, pruebo y las bocas abiertas A veces la clavo y otras te la dejo en medio Puedes intentarlo, sigue abriendo puertas Que nunca encontrarás la que yo abrí Y estoy en el podio Puedes intentarlo, sigue abriendo puertas